En la nameza y pieno del niño Jesús, cuando suele tapita y cantita la vidra de Pita. Por que se acerca nuestra Navidad, pero con Navidad cuando se le empurra con su burro. Por que nació el niño Jesús, cuando suele tapita, Council Builder. P Oliveira, Apple, выčerca nuestra Navidad, por que se acerca nuestra Navidad, por que se le empurra con su burro. Han nacido el niño Jesús. Cuatro guñanqueros, a la casa honora, siempre hay los valeros, la aurora, mientras que se ve, se vea la luz, la vencimiento del niño Jesús. Cuatro guñanqueros, a la casa honora, siempre hay los valeros, la aurora, mientras que se ve, se vea la luz, la vencimiento del niño Jesús. Cuando suena el taquita, que se acerca nuestra vida Cuando suena el burro con su burro, porque ha nacido el niño Jesús Cuando suena el taquita, que se acerca nuestra vida Cuando suena el burro con su burro, porque ha nacido el niño Jesús